Muy buenos días, seguiremos hablando incluso de valores en positivo, las temperaturas mínimas por encima de los 2 o 3 grados en capitales de provincia, además de esas nieblas compactas, densas a esta hora de la mañana en la Comunidad de Madrid, Castilla, La Mancha, León, Burgos o Palencia. Irá levantando a medida que avance la jornada y este frente que ven justo aquí arriba de color rojizo se irá acercando, dejando mañana algo de precipitación en el cántabro y comas abierta. De momento, esta misma tarde seguiremos hablando de viento intenso en las costas de Acoruña, Pontevedra, viento sur que dejará los cielos prácticamente rasos, soleados en regiones del cántabro y comas oriental, nieblas que irán, como dijimos, levantando intervalos de nubes medias y altas y muchísimo sol en la perciente mediterránea. Las temperaturas también en alza en puntos de Canarias, La Calima, dejando los cielos bastante polvorientos, valores por encima de los 2 o 3 grados a los valores que llegaron a registrar ayer en zonas de Donosti, Oviedo, 24, también para Valencia, para Girona, para Sevilla, Córdoba, 22 en el sudeste, 18 en la capital, 21 para zonas del interior de la comunidad gallega. El martes bajarán las temperaturas en zonas de la mitad norte peninsular y va a llover en País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Norte de Huesca y también hacia Santander. La gota de nieve muy elevada, cierta otra montana y viento intenso en la desembocadura del Ebro. A partir del miércoles bajarán las temperaturas en la vertiente mediterránea y esperamos que role el viento a componente de Levante, dejando, eso sí, llovirna muy débil en todo caso, Murcia, al sur de Valencia, Norte de Alicante, en el resto continúa el tiempo estable y seco. Las temperaturas van a bajar en los próximos cinco días y, por ejemplo, en León, en zonas del norte peninsular, pasarán de los 16 grados mañana martes a los 11 en miércoles. Situación bastante parecida, por ejemplo, es la Comunidad de Madrid. Allí las temperaturas máximas, también las mínimas, irán claramente en descenso el viernes o jueves. No superarán los 13, 14 grados, los 5 o 3 a partir de madrugada y en zonas de Murcia van a bajar hasta 10 grados en tan solo 24 horas. Mañana, superando los 26, a partir del miércoles se quedarán con 16 las mínimas, rozando los 5 grados en positivo. Seguiremos disfrutando de candilazo como este que nos enviaba ayer nuestro espectador. Seguiremos con cielos bastante cubiertos a primeras horas de la mañana, pero temperaturas cálidas, dejando tardes primaverales. Poca nieve en nuestras montañas y precipitaciones muy débiles en el Cantabrico más oriental. ¡Gracias!